El tiempo de más, pases de más a más Un vacío de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se va a la luz del vacío Es tiempo para el mar El tiempo de más, tiempo para sentir Decir sin hablar y escuchar sin huir No sé, no sé, no quiero ver en el aire en violín Es tiempo de vivir Es tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres No sé, no quiero ver en el aire en violín Es tiempo de más, un dos, tres No sé, no quiero ver en el aire en violín No sé, no quiero ver en el aire en violín No sé, no quiero ver en el aire en violín Es tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres Es tiempo de más, un tres, un dos, tres Sin parar de antiguar És este tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!